¡Despedido! Damas y caballeros, esta tarde te vengo a mostrar los grandes misterios que tiene la magia. En la escuela de la magia me enseñaron un montón de cosas. Como por ejemplo, a entrenar animales. ¿En serio? El primer animal que me enseñaron a entrenar en la escuela de la magia es una serpiente. ¿Quieren verla? Ay, no escucho nada. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¡Me encanta! Se llama Clotilde. Me tienen que ayudar a llamarlo. Tienen que decir así, mirá. ¡Clotilde! ¿Dónde te escondiste, Clotilde? Vení que todos los chicos y las chicas te quieren conocer. ¡Clotilde! ¡Ay, Clotilde! Es una soga. Es que mi mamá no me dejaba tener una serpiente, de verdad. Le digo, mamá, ¿puedo tener una serpiente? Y me dice, imagínate que se coma al perro del vecino. Es la verdad. Así que, me dice, ya que sos tan mago, ¿por qué no haces que la soga haga trucos? Y le enseño un montón de trucos. Mirá, le voy a decir, quieta. ¡Quieta! Y se queda quieta. No se rían, no se rían, que después lo repiten en la casa. ¡Quieta! Y se queda quieta. ¡Ay, qué vergüenza! A ver, ¿me pueden ayudar? Tienen que decir quieta a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Quieta! Y se queda quieta. No saben que yo le decía quieta en casa y se quedaba quieta. Ahora no sé qué es lo que está pasando, pero no se está quedando quieta. Debe ser, ¿qué? ¡No, no, se quedó quieta! ¡Ah! ¿Cómo se va a quedar quieta si no se está quedando quieta? ¡Ah! ¿En serio? ¡No, no! Usted decía quieta, se miraba quieta. Ahora no sé qué está pasando, pero no se está quedando quieta. ¡Quieta! Ustedes dicen...